Bueno, en palabras de Germán Martínez, senador, a ver, esto último que decía Samuel, cincuenta y siete por ciento de jóvenes, ¿Arrasan? Buenas noches Paco, la verdad es que ya se siente el ambiente de las posadas y de las campañas, este pues son palabras, la verdad es que sí, los jóvenes pueden salir a votar y son determinantes, pero se necesita de de más gente, se necesita también de la clase media, y se necesita de los adultos mayores, y se necesita de de las amas de casa, y yo creo que nadie va a tener los treinta millones de votos de López Obrador, y ya López Obrador en Baja California dijo que iba a tener más de treinta millones de votos su candidata, primero, segundo, estamos ya en los ajustes finales, yo creo que hicieron bien los de Morena, hay cuatro senadores de la república, les deseo suerte, hay dos expanistas, la de Guanajuato, Alma, y el de Yucatán, el Guacho Díaz. El Guacho Díaz, sí. Y falta por definirse, y ojalá se defina rápido, los del Frente Amplio, están retrasados. Y la campaña presidencial de Claudia recibió un apoyo de un ministro de la corte. A ver, te me fuiste rapidito con el análisis electoral para llegar a este punto que todavía no se resuelve. Mañana arrancan con el análisis y creo que el miércoles tendrán la definición en torno a su solicitud de retiro. Mañana lo analizamos en comisiones. Sí. En la comisión de justicia. Sí. Esto es como un árbitro que anda de negro en el campo de fútbol y de repente se quita la camiseta de negro y se pone la de las chivas o la de la América. Así a medio partido. Cuando todavía le falta al equipo y se pone a patear la pelota el árbitro para una de las porterías. Así de ridículo y así de grave. Un árbitro, un juez de los más altos de este país, se puso la camiseta de las chivas o la de la América y se puso a patear el balón para una portería. Todavía no se quita la camiseta. Hasta mañana se la empezamos. Posiblemente. Ajá. En comisiones. Y se le quita hasta el día que vota el Senado la aprobación de su renuncia, que yo no veo causa grave. Y y y aún con la renuncia ya aprobada, tiene limitantes. Tiene limitantes para ser diputado, para ser senador, para ser fiscal, para ser gobernador, para ser secretario de estado, para representar a la federación en cualquier juicio, y sabes para qué no tiene, para qué no tiene artículo ochenta y dos, sí cumple los requisitos, abusada Claudia Sheinbaum, puede ser presidente de la república, Arturo Saldívar. Tiene, cumple los requisitos. Está expresamente dicho en la constitución. Una una situación, lo platicábamos hoy en para opinar, Germán, y mencionaba un poco parte de lo que tú estás mencionando ahora, que es lamentable, que es una situación que no que no tiene, no tiene parangón en 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 cuanto a la forma en la que está haciéndolo. Y que la la historia lo juzgaría. Nada más que en este país, ese es mi punto de vista, este país no tiene memoria. Hoy, a lo mejor lo podemos criticar, y pasado mañana ya se olvidó, ya no sabemos qué hizo el Arturo Saldívar, y como si nada hubiera pasado. Esa es la verdad de, por eso hay que recordárselo a la gente, por eso hay que decirle a la gente que se necesita un compromiso con la constitución, y que vivimos en una república donde hay tres poderes, el poder judicial en el que estaba, el poder legislativo que son diputados y senadores, y el presidente de la república que es el poder ejecutivo. Y aquí no valen medias tintas ni tibiezas, o se está con la constitución, o se es un farsante y un simulador. No hay tibiezas como la de Marcelo, una tibieza de Marcelo ahí, yo me voy, no me voy, me quedo, les perdono que se hayan robado los votos de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia, porque él lo denunció, no, yo lo vengo a denunciar aquí, él, sus palabras, y ahora se traga, a tragar camote y a tragarse sus propias palabras, y la autoridad, ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el fiscal especial de delitos electorales? Sobre todo porque el Consejo de Honor y Justicia de Morena acepta que hubo prácticas poco poco ortodoxas, por decirlo menos, ¿Sí? Y si dentro de esas prácticas está el tema de el financiamiento por a través del de la Secretaría del Bienestar con recursos de la Secretaría del Bienestar, no puede quedarse para la sanción interna de Morena. Pues eso es eso es lo que espera la oposición, si de que el perro es bravo, hasta las de la casa muerde. La verdad, si se hacen trampa entre ellos, imagínense que no harán en la constitucional. Eso es a lo que yo, sinceramente, eh, llamo la atención. Él, Marcelo, dijo que había trampa, que se robaron los votos, que compraron votos desde la Secretaría del Bienestar, y ahora nada, de veras, ahora nada, y todos como si uno hubiera habido robos en la Secretaría del Bienestar, a la que criticó y denunció Marcelo Ebrard, bueno, pues yo, la verdad, no merece. Basta con el reconocimiento. Basta con un abrazo y una foto entre Claudia y Marcelo, una foto entre Claudia y Arturo Saldívar, una foto, y todo lo arreglamos con una fotografía. Regresando al tema de Arturo Saldívar, Germán. Mañana ¿qué analizan? Mañana analizamos la aprobación de la renuncia. La renuncia, dice la Constitución, tiene que ser aceptada por el presidente, ya la aceptó, y aprobada por los senadores. Mañana, en la Comisión de Justicia, analizamos un dictamen en el que vemos si hay causa grave o no. Porque uno no se... Causa de fuerza mayor. Sí, causa grave, grave, dice la Constitución, usa esa palabra. Ajá. Porque no, 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 no podemos a un juez que se le da quince años, y pues ya me voy porque, pues aquí ya terminé la chamba, y porque ya no me dan ganas de seguir, y porque ya me voy, porque ya me encapriché, no es un capricho, es un alto cargo, un juez constitucional, es una protección contra presiones del crimen, contra presiones políticas, pero también una garantía de los ciudadanos, de que no se van a remover a los jueces y a sus criterios. La verdad, mis respetos para el ministro Saldívar, cuando era ministro, y mi desprecio, mi repudio republicano, no personal, nunca personal, mi repudio, porque alguna vez hasta quiso dos años, dos años, extender su mandato contra la Constitución, el propio Saldívar, dos años, allí están las pruebas. Entonces, la verdad, la verdad, viene a atacar al poder judicial, porque el poder judicial es libre, porque en el poder judicial hay personas, hay magistrados, hay magistradas, e incluso hay un magistrade en Aguascalientes, al que hoy asesinaron. Y yo repudio los crímenes, y más si son de odio. Yo no compro ahorita ninguna averiguación previa que empiece a dictar temas ahí. Yo creo que si hay un crimen de odio, nos debe dar vergüenza y repudio como sociedad. Si alguien se pone una falda, o se pinta los labios, o se deja los bigotes, o se pone corbata, o no se pone corbata, ese no es motivo para odiar a nadie. Respeto a la diversidad, a la diversidad de partidos, que no respeta el presidente, a la diversidad religiosa, que no respetan los fundamentalistas e intolerantes, y a la diversidad sexual. Carajo, no debemos odiar a nadie por su preferencia. Y se impone una investigación en serio. Se impone una investigación muy puntual. Nada andar con conservadurismos, ni andar satanizando a nadie. La verdad es que se impone una investigación con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexual, con perspectiva de no repudiar ni odiar a nadie. Ay, Germán, como siempre. Al contrario, Paco. Gracias. Que estés muy bien. Bienvenido. Gracias. En palabras de Germán Martínez, hacemos una pausa, regresamos.